Partió muy lo-fi y terminó grabando para 4AD como un muy buen sonido, unos hits que realmente hasta Benito, mi hijo, que me decía ¿Qué cuando escuchas Ariel Pink? Es una porquería. Benito terminó realmente gustándole un tema, el... ¿Cómo se llama? Hold on, ¿cómo se llama? Na 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 Casa del Puente un poco tiene esa línea, como pop y todo, pero siempre buscando un poco la deformidad en el sonido, ¿no? Como un sonido nuevo y bordeando lo deforme, que eso es lo que me gusta a mí en todo, un poco. Uno de mis ídolos, Ariel Pink, total. O sea, yo pienso que él inventó como un nuevo estilo de música, así como medio deforme, al principio bordeando la desafinación y estoy muy contenta que Casa del Puente que Pedro lo haya editado, porque... Ah, no a él, ¿no? Este grupo producido por él, pero creo que es uno de los grandes valores del último tiempo, Ariel Pink, de la música desde Los Ángeles, como que llevó la deformidad al pop. Es donde el pop se vuelve interesante, porque hay momentos... A ver, me encantan, qué sé yo, grandes artistas del pop de la historia, los Beatles, los Michael Jackson, no sé, Charlie Garcia, pero cuando uno quiere sonidos nuevos, está lindo cuando lo infiltran dentro de la música popular, ¿no? Es como el desafío. Partió muy lo-fi y terminó grabando para 4AD como un muy buen sonido, unos hits que realmente... Hasta Benito, mi hijo, que me decía, ¿cómo escuchas Ariel Pink? Es una porquería. Realmente los primeros discos parecen como grabados... Eran grabados en un cassette en su habitación y él salía por Los Ángeles a repartir el cassette a la gente para que lo escucharan. Y así empezó y después Benny terminó realmente gustándole un tema, el... ¿Cómo se llama? Hold on... ¿Cómo se llama? Bueno, fue un hit y que terminó convenciendo a mucha gente que Ariel Pink sí podía ser un hit y sonar bien, también. Entonces, Casa del Puente un poco tiene esa línea como pop y todo, pero siempre buscando un poco la deformidad en el sonido, ¿no? Como un sonido nuevo y... y... y bordeando lo deforme, que eso es lo que me gusta a mí en todo, un poco. En sexy no sé si apuntas a lo deforme. No, 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 eso es más comercial. Sí, contame cómo surge y antes de que me cuentes, como que observo por lo que venimos hablando y analizando un poco lo que venís haciendo, es como que en algún punto siempre te ha gustado estar lo que solemos llamar acá de los dos lados del mostrador. En el caso de sexy, vos eras modelo, exhibías ropa que diseñaba otra gente y ahora la diseñás para que la use o le exhiban otras modelos. En el caso de los videoclips, protagonizaste videoclips, después hiciste videoclips. En el caso de la tele, bueno, no sé si te entrevistaban antes de que vos hicieras entrevistas, pero como que siempre de los dos lados, de la cámara o del micrófono... Sí, en este caso, sí, sacó las fotos Vale Marculín, que es una muy buena fotógrafa, amiga de Lisa. Son chicos muy chicos, viste, 18 años, hoy día ya cualquiera es fotógrafo y con un celular sacan una foto buenísima. La sacó ella la foto, yo posee un poco, no sé si la colección que viene va a ser otra modelo quizás, porque es como para arrancar, viste, darle un poco la personalidad a la marca. Son cosas muy cómodas, ropa interior bastante simple, muy minimal. Esta primera colección tiene rojo, gris, negro, crudo. Y entre esos colores me las barajo para hacer algunos conjuntos, hice un poquito de ropa de cama. Ah, hice pocas prendas, vendí bastante la verdad, casi todo, así que ahora... ¿Hay puntos de venta o es...? Sí, está la venta online, que la voy a relanzar en junio, ahora tengo un poco stand-by, y podés comprar en Chile, en un local, en Aloso Córdoba, el Mío Hábito se llama, si lo googlean. Y acá está en un local en Villacrespo que se llama Le Local, que es una boutique de unas francesas que me ofrecieron poner ahí. Tienen un poco de unas diseñadoras brasileras, bueno, estoy yo ahí de Chile, hay gente de Brasil. Y hay ropa muy copada, hay de todo, no solo ropa interior, sino que hay sombreros, carteras, zapatos, cosas de vestir, de cama. Así que estoy vendiendo en esos dos puntos, y en junio cuando lo relance voy a volver a la venta online y todo eso, que es lo que la gente más pide. Sin intermediarios. Sí, que te llegue a tu casa. Directo. Si te gustó esta nota, podés colaborar para que el canal siga creciendo. Las opciones para donar son, Cafecito App, Mercado Pago y Paypal. En la descripción te comparto los enlaces para que elijas la mejor opción. Si le das me gusta y compartís este video, también me estás ayudando. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita, así te enterarás cuando suba nuevos videos o realice entrevistas en vivo. Muchas gracias.